Música Yo creo que nos referimos a trabajar todos juntos y a hacer las cosas en vivo. Para mí, cuando hablamos de cooperación, trabajamos un equipo para un bien común. Yo creo que es superar las dificultades de estos efectos. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros a lo que se dice el sindicato de cooperación y trabajar todos para conseguir un mismo objetivo. Desde mi punto de vista, la cooperación consiste en cuando dos o más personas trabajan juntas para lograr un objetivo de conjunto. Yo pienso que cuando hablamos de cooperación y cooperar nos referimos a trabajar en equipo, varias personas en un mismo grupo, para lograr un determinado fin en conjunto. En mi opinión, se fomenta más la competición, ya que todo el mundo tiene que ser el mejor para nada. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros. Lo que se fomenta en todo el mundo es la competición. Es verdad que estoy de acuerdo con mis compañeros en que ahora mismo se fomenta más la competición, pero cada vez más centros escolares como el nuestro están empezando a usar más la cooperación. Se fomenta mucho más la competición, ya que el egoísmo reina hoy en día y en todos los casos tengo ejemplos de competición. Yo sin embargo creo que en la sociedad actual se basan ambas, o sea, se fomentan ambas, tanto la cooperación como la competición. Sin embargo sí que opino que la competición tiene algo más de importancia ahora mismo porque todo el mundo intenta ser mejor que los demás para llegar a algo. Muy bien, tristes respuestas, pero muy bien. ¿A ti te interesa a vosotros? ¿Os interesa y os preocupa el tema de la cooperación? A mí me preocupa bastante porque si nos trabajamos todos en equipo, aunque seamos muy buenos individualmente, nunca llegaremos a una de la vida. A mí me interesa bastante ya que la cooperación, todos juntos, se alizan ambos. A mí sí que me interesa porque hoy en día hay muchos problemas que si trabajásemos juntos en equipo podríamos resolver. Yo la verdad que pienso que tenemos que intentar fomentar más la cooperación porque juntos se puede llegar a un mejor resultado. A mí me interesa bastante y además sabemos todos que la cooperación se llega mucho más adelante, ya que cuatro ojos ven más que dos. A mí me interesa bastante y yo opino que es importante trabajar en equipo, en grupo, porque al final la base del progreso es la sociedad y eso nos permite conseguir objetivos en conjunto. Yo en todos los colegios y centros educativos en los que he estado se trabaja mucho más la competición y en este con los equipos en los que trabajamos normalmente se fomenta mucho más la cooperación. Yo como ya he dicho antes, yo pienso que cada vez se está tratando de fomentar más la cooperación pero y en este instituto pues siempre desde que llegue es la verdad que se trabaja bastante bien en equipo y cooperamos bastante bien en todos. Pues en la mayoría de los centros se trabaja en la importancia del valor del trabajo individual pero en nuestro instituto sí es cierto que se trabaja muchísimo más el tema de la inclusión y del trabajo en equipo y cooperativo. Yo creo que se fomenta lógicamente el aprendizaje como en cualquier centro educativo pero también como os comentaba antes, la competición y la cooperación y en nuestro instituto es uno de esos ejemplos en los que la cooperación se fomenta en gran medida. Perfecto. ¿Creéis que es necesario aprender y enseñar a cooperar para poder afrontar un buen futuro personal y profesional? Sí, porque todo lo más de hacerlo tú individualmente. Si tienes un equipo las cosas van a salir mucho mejor y vas a tener alguien en el que apoyar. Sí, es muy importante ya que en el futuro tendrás que cooperar para conseguir todo el objetivo. A mí me parece necesario porque muchas veces te vas a enfrentar a retos que no puedes resolver tú solo. A mí cooperar me parece bastante importante porque, por ejemplo, en alguna situación aunque tú no entiendas algo, tu compañero te lo puede explicar y tú le puedes ayudar. Y me parece una verdad que es muy importante la cooperación. Yo opino que sí es importante en el futuro porque desde que salgamos del centro, en la universidad y por nuestro trabajo siempre vamos a tener que lidiar con más personas y el trabajo cooperativo es muy importante para ellos. Yo pienso que es fundamental aprender y enseñar a cooperar. En el ámbito profesional, por ejemplo, es importante llevar a cabo determinados problemas y solucionarlos con tus superiores, compañeros de trabajo, clientes, todo depende de la profesión. Pero es importante porque siempre va a haber problemas que vaya a haber que resolver en el futuro. ¿La cooperación? Sí, se trabaja mucho y un gran ejemplo es que trabajamos en equipo. Sí, de acuerdo con mi compañera en que se trabaja mucho de forma en equipo. Y siempre se nos enseña a ayudar a los compañeros siempre que lo necesitan. Este centro para mí es uno de los que más he visto que se trabaja la cooperación y la verdad que me parece un buen método porque así ya conoce gente nueva y la verdad que se trabaja mucho más a gusto con esta ciudad. En nuestro instituto la cooperación es fundamental y lo podemos ver en la mayoría de proyectos ya que se han realizado de manera colectiva. Yo creo que sin duda se trabaja la cooperación. Además de haber, como claro ejemplo, un departamento de desarrollo, de cooperación y desarrollo humano, se realizan diversos trabajos en grupo a la hora de realizar presentaciones o trabajos en general. Nosotros somos unos simples jóvenes, pero ¿qué podemos hacer nosotros para fomentar la cooperación? Pues podemos trabajar en equipo y demostrar que así las cosas se hacen mejor y decirle a todo el mundo que es mejor hacerlo en equipo. ¿De qué forma podemos dinamizar propuestas que fomenten la cooperación en el instituto? ¿Qué podemos hacer para ser más cooperativos? Pues aparte de los trabajos en grupo podríamos proponer otro tipo de método que todavía no se ve cual para que todos trabajemos más también. Deberíamos hacer como en ese instituto todo el rato proyecto en grupo para así saber cómo trabajar mejor. Quizás mezclar más los cursos porque no todas las edades tienen los mismos problemas. A mí me parece que todos los centros deberían hacer los mismos trabajos que la misma forma que hace este centro de los trabajos en equipo y así la verdad es que se relaciona mucho mejor y se trabaja bastante bien. El hacer proyectos en grupo es algo que ya nos da muchos avances en ser cooperativos pero yo creo que para ser aún más cooperativos deberíamos ser conscientes de la importancia que reside en esto para nuestro futuro. Bueno, yo creo que la cooperación ya se da bastante en nuestro instituto, quizás lo suficiente y tampoco creo que se deba perder esa individualidad al final porque también es importante. Sin embargo, si yo tuviera que proponer algo sería quizás realizar más actividades colaborativas a lo mejor de cara al deporte en equipo o algunas otras actividades que fomenten la cooperación. ...tenemos a Selena González, de cuarto a... Ahora sí. Para finalizar esta tertulia queremos daros las gracias por vuestra participación y felicitaros por vuestras opiniones. Y ahora vamos a disfrutar con un rico chocolate. ¡Gracias por ver su participación! ¡Gracias!